En este vídeo vamos a ver el funcionamiento del cuestionario multimedia. Para ello deberemos ir a mi multimedia en el lateral izquierdo y necesitaremos al menos un vídeo que podemos haber asociado a través de youtube, podemos haber subido directamente desde nuestro equipo puesto que lo hayamos grabado con una cámara o da de cualquier otra forma o bien un vídeo generado a través de la herramienta CaptureSpace. Una vez tengamos al menos un vídeo pues vendremos a crear nuevo y en este caso cuestionario en vídeo. Ahora el sistema lo que nos va a preguntar es a partir de qué vídeo queremos crear ese cuestionario en vídeo que no deja de ser un vídeo pero con una serie de preguntas intercaladas. En este caso como solamente disponemos de uno pues lo seleccionamos. En la siguiente pantalla ya nos vamos a encontrar la interfaz específica para el uso de los cuestionarios en vídeo para su creación. Hay que tener en cuenta que el vídeo original se va a mantener, lo que vamos a crear es una copia de ese vídeo con preguntas intercaladas y que va a ser un objeto distinto. Bien, en el lado izquierdo nos vamos a encontrar primero las opciones del quiz, del cuestionario y también vamos a encontrarnos este icono que es una cuchilla que nos permite hacer algunas pequeñas opciones de edición para cortar este vídeo si fuese necesario. Esta opción de la cuchilla solamente aparece en caso de que sea un vídeo subido por nosotros desde nuestro equipo o bien un vídeo creado con CaptureSpace. Si se trata de un vídeo asociado de YouTube esta opción no existirá. Bien, en cuanto a las opciones de cuestionario vamos a encontrar primero una serie de desplegables donde podemos indicar un nombre, una descripción, o sea algunas opciones de configuración. Si queremos mostrar apuntación o no. En cuanto a la experiencia si permite avanzar o no permite que avance al estudiante y demás. Son opciones configurables y que harán que varíe el comportamiento del cuestionario. Es importante también tener en cuenta que no deberíamos comparar un cuestionario multimedia con la herramienta cuestionario de las actividades del aula virtual, puesto que esta herramienta del aula virtual es muy compleja y tiene un diseño pensado para la evaluación y tiene gran variedad de opciones. Sin embargo, el cuestionario multimedia está más bien enfocado a la creación de un material didáctico interactivo, más bien a hacer un elemento, enriquecerlo, hacerlo más interesante, despertar el interés en el estudiante, hacer una pequeña evaluación por parte del estudiante, pero no deberíamos pensar en su uso centrándonos en una herramienta de evaluación estricta para el estudiante, ya que, bueno, iremos viendo que es una herramienta bastante sencilla y que en este sentido si bien nos puede servir también, pero bueno, posiblemente se nos quede corta en cuanto a las opciones que necesitaríamos. Bien, en la parte inferior tenemos una barra de tiempo que nos permite avanzar en ese vídeo y también tenemos pues el control de tiempo, este vídeo en concreto dura 1 minuto 19 y ahora mismo nos hemos situado pues en el segundo 15. Tenemos aquí unos controles para hacer play o para pausar, play, pausar y en el momento en el que estemos en pausa en algún elemento, en algún punto del vídeo, por ejemplo aquí, pausa, nos aparece esta interfaz para elegir qué tipo de pregunta queremos insertar. Bien, tenemos tres tipos de preguntas, que en realidad son dos, tenemos respuesta múltiple, pregunta de reflexión que en realidad no es ninguna pregunta sino se muestra un texto y pregunta verdadero o falso. Realmente en las que el estudiante realice una interacción es en la de verdadero o falso y en la de multirrespuesta, en la de pregunta de reflexión el estudiante no da una respuesta. Bien, pues vamos a decir que vamos a crear una pregunta de multirrespuesta, pues simplemente una vez la seleccionamos, pulsamos de nuevo y ya tendríamos la interfaz para crearla. En primer lugar hay que poner la pregunta, vamos a indicar por ejemplo, indica que software es libre de entre los siguientes, vale. Por defecto tenemos que tener un mínimo de dos respuestas y como máximo el sistema nos va a dejar poner hasta cuatro posibles respuestas. La que está en verde va a ser la correcta. Vamos a poner varias opciones. Y la que está en verde sería la que marcamos en correcta. No puede haber más de una correcta como estamos viendo y lo que sí nos permite el sistema es cambiar el orden de las respuestas, según como nosotros queramos que aparezca. Bien, si guardamos esta respuesta, esta pregunta y respuestas asociadas, le damos a play, vemos que en ese punto aparece este icono que significa que hay una pregunta ahí creada. ¿Qué queremos añadir otra pregunta? Pues nos situamos en el punto del vídeo donde queramos, puede ser delante, detrás, donde sea, vamos a ponernos en este caso más adelante, pausa y de nuevo, pues en este caso va a ser una pregunta de acuerdo falso, seleccionamos el tipo de pregunta, volvemos a pulsar y de nuevo nos pregunta el enunciado. Pondremos primero el enunciado y a continuación, en este caso es correcto que es software libre, por tanto true será la correcta hasta en verde y falso en rojo será incorrecto. En este caso aquí sí que podemos cambiar las respuestas o traducirlas, vamos a hacerlo, y falso. Bien, si salvamos esta pregunta, pues de nuevo aparece aquí un icono para identificarla. ¿Qué pasa si queremos modificar una pregunta o queremos eliminarla? Pues simplemente pincho sobre esa pregunta en la barra de tiempo y nos aparece de nuevo la interfaz para hacer alguna modificación, salvar, o, vamos a ver si nos la guarda, o también, aquí tenemos el botón para borrarla, vamos a ver si ha hecho ya el guardado, vamos a comprobarlo, falsa, y también tenemos aquí el icono para la opción para eliminar una pregunta si finalmente la queremos descartar. Bien, digamos que ya hemos finalizado la incorporación de las preguntas al cuestionario. Pues, una vez finalicemos, bien, le damos a terminar, aquí arriba, donde. Finalizamos esta acción y el sistema ahora nos va a decir, bueno, pues vuelve a la pantalla de mi multimedia o quiere volver a editar el cuestionario. En este caso ya hemos finalizado. Si volvemos a mi multimedia, a la pantalla de inicio de mi multimedia, nos vamos a encontrar con un nuevo objeto. En este caso tenemos el objeto original, que era timelapse video, timelapse cielo, ese video que hemos partido, y se ha creado un nuevo objeto, manteniéndose el original sin tocar, que tiene la coletiva de quiz, dado que no hemos cambiado el nombre por defecto que nos ofrecía el sistema. Visualmente también, aparte por el nombre, podemos identificarlo porque los videos con preguntas tienen este pequeño icono de un cubo en una de sus esquinas. Bien, ambos videos están en el apartado mi multimedia del usuario. Es decir, son privados y nadie más tiene acceso de momento a estos dos contenidos. Para utilizarlos en un aula, pues, habrá que acceder al aula virtual. Y vamos a poder usar ese video con preguntas en cualquier elemento, en cualquier lugar donde podríamos incorporar otro de los elementos de mi multimedia. Pero hay una diferencia muy importante. Si incluyésemos ese elemento, por ejemplo, a través de una etiqueta, o de una página, o de cualquier otro elemento, el resultado de la nota, el resultado de las preguntas, no se vería reflejado en el apartado de calificaciones del aula virtual. Si queremos que el resultado de ese cuestionario multimedia, o ese video con preguntas, aparezca en calificaciones con su columna correspondiente y con las notas de cada estudiante que lo vaya realizando, en ese caso, sí o sí, deberemos incorporar ese cuestionario multimedia de la siguiente forma. Activando edición y agregando una actividad o un recurso que se llama cuestionario multimedia. Lo seleccionamos, y bueno, es muy sencillo, simplemente pulsamos el botón de seleccionar contenido, se nos va a mostrar mi multimedia, pero solamente se nos van a mostrar aquellos contenidos que son cuestionarios. No se nos va a mostrar el resto de contenidos que podamos tener en mi multimedia, solamente aquellos que sean de tipo cuestionario multimedia. En este caso, como solamente tengo uno, lo voy a seleccionar, y ya quedaría asociado. Aquí tenemos otra serie de opciones, expandir todo, que en principio no las tenemos que cambiar. Se va a calificar al 0 al 10, categorías, restricciones y demás. Si guardo los cambios y regresamos al curso, nos va a aparecer una actividad nueva con el nombre del cuestionario, que en cualquier momento podemos cambiarlo. Si vamos a calificaciones del aula virtual, nos encontramos con que ahora aparece una nueva columna y a medida que los estudiantes vayan realizando esta actividad, pues se va a ver reflejado esa nota en el apartado correspondiente de calificaciones. Gracias por ver el video. ¡Gracias!